Muy buenos días para todos. En primer lugar, hago llegar un afectuoso saludo a cada uno de los participantes en este evento de lanzamiento del Laboratorio de Innovación Educativa. Como hemos escuchado, esta iniciativa se configura como uno de los componentes del Ecosistema Nacional de Innovación Educativa, a través del cual el Ministerio de Educación busca fomentar en el país la articulación de políticas, de instituciones, de procesos, de recursos, de aprendizajes, que amplíe y profundice una cultura de la innovación educativa. Este es un importante, muy potente mensaje para el sistema de educación superior, que nos permite vislumbrar el fortalecimiento de los procesos de colaboración, de cooperación, para atender conjuntamente un propósito superior. Se trata de la ampliación del valor social de cada una de nuestras instituciones de educación superior para poder responder a los desafíos socioambientales que se han exacerbado como consecuencia de la pandemia originada por la COVID-19. Se une también a este horizonte la necesidad de colocar al país en modo de reactivación económica, apalancándonos justamente en procesos de innovación y en la adecuada incorporación de las tecnologías emergentes que configuran lo que algunos expertos han denominado como la cuarta revolución industrial. En otras palabras, avanzamos a través del ecosistema de innovación en procesos virtuosos de fomento de la innovación académica y de la transformación digital de las instituciones de educación superior. En este panel nos vamos a ocupar de la primera de estas dos dimensiones, es decir, de la innovación académica, asumiéndola eso sí en un sentido amplio, que va más allá de los aspectos pedagógicos relacionados con la enseñanza o el aprendizaje. Se propone más bien una mirada profunda y diferencial que se traduce concretamente en la creación de nuevas concepciones, servicios, de oferta curricular renovada que amplíe la propuesta a valor de nuestras instituciones de educación superior y en donde las tecnologías digitales no se absolutizan, es decir, pueden o no estar presentes en estos procesos transformadores. Para conversar sobre esta temática hemos invitado a cuatro directivos de instituciones de educación superior con roles diversos en sus organizaciones, con experiencias académicas construidas en trayectorias diferentes y que por lo tanto nos traen referentes que van a enriquecer de manera importante esta maravillosa conversación. Se trata de las siguientes personas, Gracias María José Orozco, vicerectora de Planeación y Calidad de la Fundación Universitaria del Área Andina. Franz Hensen, director académico de la Universidad del Rosario. Germán Gallego, director del Centro de Innovación de Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente. Rubén Darío Osorio, vicerector académico de la institución universitaria, Colegio Mayor de Antioquia. Como se dan cuenta, es un panel que consulta diferentes tipos de instituciones de educación superior y también incluye una mirada desde lo regional que resulta supremamente importante al hablar de un laboratorio de innovación educativa de alcance nacional. Están, por lo tanto, dados todos los elementos para una excelente conversación en torno a la innovación educativa que abordaremos en tres dimensiones específicas. En primer lugar, el diálogo estará orientado a conocer desde la experiencia de estas instituciones de educación superior la forma como se han acelerado procesos de innovación académica y los resultados que han alcanzado. Abordaremos logros, pero también experiencias que han dejado aprendizajes desde la perspectiva de no haberse desarrollado como se esperaba. Conversaremos posteriormente sobre los retos y los desafíos que se proponen a los procesos de innovación educativa en nuestras instituciones bajo la comprensión de que se trata de procesos fundamentalmente de cambio cultural. Y finalmente haremos una reflexión sobre la forma como esta iniciativa el Laboratorio de Innovación Educativa es valorada desde las instituciones que nos acompañan y particularmente en ese horizonte de transformación que se espera tanto en instituciones de educación superior como en el sistema en sí mismo. Acá haremos también referencia al Plan Padrino que el Ministerio de Educación Nacional implementó durante el tiempo de la pandemia y que, como veremos, se ha convertido en la semilla del Laboratorio de Educación Superior. Doy entonces la bienvenida a nuestros panelistas y comienzo por pedirle a María José Orozco de la Fundación del Área Andina que nos comente a partir de lo vivido en los últimos años pero muy especialmente en este 2020 se han experimentado una aceleración de los procesos de innovación académica y más testimonialmente cómo los han vivido. Muy buenos días Luis David, muy buenos días para todo el grupo de este interesante panel para mí es un gusto poder acompañarlos y generar estas discusiones que son tan importantes no solo en este momento sino para todo lo que viene en los próximos años y que a partir de este hito tan relevante no solo a nivel global pero en términos de educación superior resalta para nosotros un momento muy importante para hacer ese cambio de contexto y ese cambio de paradigma que tenemos a la fecha con estos procesos educativos mediados por tecnología. Con respecto a tu pregunta Luis David pues yo quisiera iniciar por contarles que Ariandina en sí misma es una institución que consideramos muy dinámica y este ejercicio del dinamismo viene precisamente desde el pensamiento fundacional desde nuestro mismo proyecto educativo donde nosotros resaltamos e integramos los conceptos tanto de lo humano de todo ese concepto de humanista con el término y el ejercicio mediado por tecnología para nosotros el concepto del humanismo digital es un tema que abordamos desde la misma raíz y sobre el cual nos gusta muchísimo trabajar y plantear esos nuevos retos para lo que viene para nosotros la tecnología la educación mediada por tecnología ha sido una herramienta fundamental a lo largo de los años Ariandina es una institución cuya visión está muy enfocada en generar acceso y ampliar las barreras para que todas las regiones tengan ese acceso a educación superior y nosotros esos elementos nos los tomamos precisamente desde el ADN de Ariandina y contamos con un sello transformador que lo que permite es asegurar que contemos no solo los estudiantes graduados, docentes sino también el equipo administrativo con todas las herramientas que nos ayudan a fortalecer esas habilidades blandas para hacer frente a estos desafíos que vienen con la cuarta revolución industrial que era precisamente lo que tú comentabas al inicio Ariandina por eso mismo se embarcó hace ya casi una década en esa travesía por la virtualidad y fue una travesía que en su momento en el 2012 pues resultaba muy compleja porque precisamente no teníamos muchos referentes a nivel nacional no había digamos muchas otras instituciones no sé si había muy pocas instituciones que tuvieran esta misma mirada y cuando entramos a hacer el ejercicio precisamente el tema del paradigma frente al apoyo de la tecnología o de la educación mediada por tecnología era enorme hoy en día en Ariandina contamos con 12.000 estudiantes matriculados en modalidad virtual afortunadamente estos 12.000 estudiantes pudieron continuar en su proceso formativo sin ningún problema al menos no a nivel académico en esta coyuntura pero nuestro gran reto ahí fue también aportar digamos para el otro grupo de estudiantes que teníamos matriculados otros 24.000 estudiantes que tenemos en la modalidad presencial en la modalidad virtual digamos tenemos el modelo completo el modelo pedagógico que acompaña muchísimo al estudiante y cuyo ecosistema es precisamente llevarlo hacia el éxito estudiantil pero en términos de la presencialidad sí que fue un reto enorme para nosotros y apoyados precisamente en esa experiencia tuvimos unos momentos sobre todo a mediados de marzo cuando nos iban cambiando un poco las condiciones la ruta de formación docente en Ariandina que si bien es un ejercicio que se viene haciendo de forma muy interesante y juiciosa tuvo que tener una aceleración importantísima lo recuerdo bien en ese fin de semana donde se decidió pasar de lo presencial a lo remoto y fue una inmersión absoluta del 100% de nuestros docentes y hoy con muchísimo orgullo planteamos un ejercicio donde esto no tuvo ni un día de espacio para los estudiantes donde estuvieron el 100% de nuestros estudiantes ya preparados y los docentes listos para retornar a clase el lunes siguiente entonces este ejercicio de formación docente fue importantísimo para nosotros en Ariandina consideramos al docente como ese agente de cambio y realmente en una institución con la dinámica de Ariandina el ejercicio académico y el dinamismo mismo de la academia que hace sus reflexiones pero que actúa de manera dinámica ha sido fundamental para estos para estos procesos otro de los elementos que para nosotros tuvo una aceleración importantísima era un proyecto que tenía que ver con la propuesta también no formal si bien tenemos todo un conjunto de programas en lo virtual que van desde los técnicos y tecnológicos hasta las maestrías en lo virtual en la parte de formación no formal teníamos un reto importante teníamos planteado un proyecto pero por supuesto era un proyecto que iba a tardar seguramente unos meses más hoy ya estamos muy cerca de salir en público con nuestro proyecto que precisamente denominamos universidad el futuro pero que saldrá con todo su despliegue y va a salir muy pronto y tiene que ver con esas rutas de aprendizaje flexibles modulares con unos certificados que acompañen todas esas digamos necesidades de educación que tienen los estudiantes hoy y que no necesariamente a través de la formación o los programas formales llegan a las necesidades específicas de cada estudiante eso también tuvo una aceleración importante hoy ya estamos en vías a lograr ese hito importante para nosotros y también resaltar el trabajo que hemos venido haciendo con algunas fintechs y algunas etechs porque han sido alianzas y colaboraciones muy importantes que nos han permitido robustecer ese acompañamiento a nuestros estudiantes con las fintechs hemos venido trabajando en algunos conceptos como las alcancías para que entre todos podamos donar algunos recursos para que nuestros estudiantes y en general la comunidad educativa pueda aportarle a la continuidad de los estudios de todos nuestros alumnos y algunos elementos adicionales que nos han apoyado con líneas de crédito y otras formas de financiación para nuestros estudiantes entonces este momento sí que ha acelerado esas alianzas ese relacionamiento y pues nos ha permitido continuar y aprovechar muchísimo un momento en el que los estudiantes necesitan tanta ayuda pero que institucionalmente y creo que aplica para todas las instituciones las instituciones estamos abrazando ese momento para acompañarlos a ellos para que puedan continuar con sus estudios de la mejor manera muchas gracias María José muy importantes elementos los que nos compartes en materia de esa aceleración en formación docente flexibilidad a la oferta académica transformación incluso de las mismas experiencias para adaptarse a estas nuevas modalidades quiero darle la palabra ahora a Franz Hensel para que nos comparta la experiencia desde una institución con tanta trayectoria y tradición como la Universidad del Rosario Franz ¿de qué manera se han acelerado los procesos de innovación académica en su institución y qué resultados han obtenido? Bueno Luis David muchísimas gracias por la pregunta muy buenos días a todos y a mis compañeros panelistas María José resaltaba una palabra que a mí me quedó sonando que es la de travesía creo que en este momento estamos todos embarcados pues en una travesía completa y es un gusto poder pues en el marco del lanzamiento de este laboratorio que siento que es un hito y que es fundamental para la universidad del futuro para lo que viene poder poderse aquí conversar sobre algunas sobre algunas cosas que hemos acelerado logrado experimentado pues en la Universidad del Rosario quisiera empezar por un logro que es macro pero que considero fundamental y es que nosotros unimos digo yo como que cerramos filas en nuestra comunidad académica para pensar diseñar y actuar este momento no como una reacción a una coyuntura pasajera espontánea como una emergencia que comienza sino realmente de disponernos y creo que aquí la palabra pues es fundamental en ese sentido de disponernos en clave institucional para transformarnos como universidad y eso yo creo que la aceleración de estos últimos meses ha traído porque nosotros estamos en muchos sentidos y en muchos niveles pues hombre convencidos de que estamos en un momento como de ruptura como de un tránsito definitivo de transformación de la educación y por eso no solo queremos ser protagonistas sino apostarnos arriesgarnos a pensar de otras maneras a explorar de otras formas y a identificar ágilmente aquello que nosotros debemos pues cambiar y en términos de aceleración pienso yo que pues hombre esta coyuntura ha traído una cantidad de pilotos que se dinamizaron pilotos relacionados con una oferta académica que llamamos nosotros disruptiva adecuada ágil apilable y que nos permite pensarnos de otras maneras si me permiten el símil las universidades somos como como bellos elefantes y eso me parece que es maravilloso tenemos unos elefantes grandes sabios que se mueven a un ritmo que tiene una gran memoria y que son fundamentales como sociedad pero a ese elefante tenemos que acompañarle otras faunas unas faunas ágiles otros otros que vayan en compañía con el elefante y vayan pues poniendo otros ritmos pues en la en la selva vamos a decir o por lo menos en el ecosistema y uno de estos pilotos que nosotros venimos cocinando si se me permite la expresión tiene que ver con unas aulas y que me parece que es un ejemplo ilustrativo que nosotros andábamos cocinando pues hace un tiempo que le llamamos aulas más más interacción más colaboración más más experimentación unas aulas un poquito diferentes y que no eran solamente un rollo digamos de más cableado o de más micrófono sino una transformación digamos pedagógica y académica fundamental y en esa y en esa aventura nosotros en ese piloto empezamos a construir clases en modalidad COIL pues digamos por su sigla en inglés que más o menos traduciría aprendizaje colaborativo internacional y en línea y así pudimos empezar a sacar clases entre profesores y estudiantes de nuestra institución con profesores y estudiantes de Egipto con la Universidad Americana del Cairo México Costa Rica otro par digamos a nivel regional y también al interior del país con universidades situadas pues en Nariño y en Tolima eso fue fascinante a nivel de piloto y a partir de todo esto lo que empezó a pasar es que nosotros en la pandemia teníamos más o menos tres de estos pilotos tres de estos salones digo yo más o menos unos veinte profesores formados como en esta otra clave y pues con esto lo que hicimos fue dinamizar nuestras nuestras apuestas de este tipo de aprendizaje que hoy día decimos es híbrido pero que nos preparó y eso es lo que me parece más importante nos preparó a trabajar en conjunto nos preparó y nos dispuso para trabajar en equipo resolviendo problemas de forma conjunta algo que en las instituciones pues digamos grandes y complejas y en organizaciones grandes y complejas como las universitarias pues no es evidente entonces esa preparación no es un asunto solo pues acá de escúsenme tecnológico sino especialmente académico y disposición de transformación y con eso pues hoy día ya tenemos cerca como de 200 aulas en esa nueva clave y una cantidad pues de de profes certificados en un curso que llamamos de enseñanza y aprendizaje en tiempos de transformación entonces pues digamos como que que eso me parece que es una apuesta fundamental y un tercer punto Luis David y colegas pues del panel que quería señalar es que nosotros y un logro fundamental es los lazos que hemos empezado a crear con otras instituciones y con instituciones diversas estos momentos han sido propicios para pensar en lazos de solidaridad en apuestas de trabajo compartidos si ustedes se fijan nosotros somos aquí lo que está reflejando este panel es precisamente eso esas diferentes trayectorias y ha sido maravilloso trabajar con aquellas instituciones con las que de manera rutinaria o cotidiana tendemos a trabajar más pero algo excepcional que es lo que ha dinamizado el plan padrino es comenzar a trabajar y colaborar con otras instituciones con las que no habíamos pues tenido el chance de colaborar entonces pues dejaría por ahí muchas gracias france por este testimonio muy enriquecedor en materia de cómo vivir procesos de transformación desde un sentido particular desde la constitución de comunidades de práctica que garantizan además que sean conceptos y elementos transformadores más residentes en la vida universitaria ahora bien todos estos procesos sabemos que ocurren a escalas y velocidades diferentes para cada institución quisiera ahora darle la palabra a Rubén Darío Osorio para que nos comente el caso de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia Rubén Darío ¿cuáles son esos logros más destacados en estos procesos de innovación académica que han vivido en tu institución? Buenas tardes Luis y buenas tardes estimados amigos de este panel encantado de estar acá yo vengo a nombre de una institución regional que es la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia 5.671 estudiantes el 95% de ellos de estratos 1, 2 y 3 ubicar y por supuesto una institución recientemente acreditada coloco esos elementos sobre todo la naturaleza y nuestra población estudiantil porque en el marco justo de estas transformaciones que estamos viviendo ahí se nos presentaron unos retos impresionantes para responder mucho más concreto a tu pregunta Luis yo creo que fueron muchos los acontecimientos los hechos que logramos aprender en tan poco tiempo de cara a la preparación de este panel yo me preguntaba ¿por qué fue posible aprender tanto en tan poco tiempo? y la respuesta ya la dio Franz por el trabajo colaborativo que gracias a este proceso que hemos tenido con el ministerio gracias al plan podrino pudimos sentarnos en una misma mesa diferentes instituciones públicas privadas universidades instituciones universitarias y todas fuimos supremamente amplias en mostrar todo aquello que consideramos eran experiencias exitosas para ponerlas al servicio de la educación superior en el país uno de los primeros elementos que para nosotros es un logro fue confirmar que podemos hacer educación universitaria de alta calidad mediada por TICS porque ahí había unos imaginarios y si bien nosotros como institución ofrecemos programas de naturaleza virtual de todas maneras existían ciertos imaginarios que vía tecnologías de la información no se alcanzaba la misma calidad y oh sorpresa hemos logrado durante este proceso podemos demostrar que ha sido posible muchas gracias Rubén Darío me gustaría profundizar esta mirada regional por lo cual invito a Germán Gallego para que nos comente en el caso de la universidad autónoma de occidente cuáles son los avances y logros más significativos que han tenido hasta ahora en relación con la innovación académica gracias Luis David un cordial saludo para todos mis compañeros del panel y por supuesto a todos quienes nos acompañan en esta en este encuentro una de las innovaciones académicas de la universidad autónoma de occidente que ha sido gestada desde hace varios años y expresada en política curricular ha sido la apuesta por la multimodalidad promovida incluso y validada por el ministerio de educación nacional a través de su decreto 1330 de 2019 un reconocimiento por las diversas formas de interacción que subyacen en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se flexibilizan en función del espacio desde lo físico a lo digital y en tiempo desde lo sincrónico o a lo asincrónico hemos entendido como universidad que por un lado todo lo que son las experiencias que son las experiencias educativas de aprendizaje las que determinan las mediaciones entendiéndolas como formas de interacción como recursos como ambientes y por otro lado que la sociedad contemporánea y su heterogeneidad demanda de unos modos de acceso a la educación de manera flexible por ejemplo en nuestra modalidad virtual damos cabida a cursos que por sus singularidades demandan un acento en los encuentros en comunidad flexibles en el tiempo más no en el espacio que son por supuesto sincrónicos los acompañamientos que también son asincrónicos pero igual con interacción y finalmente las actividades de estudio independiente que ponen su acento en la interactividad pero también reconocemos las combinaciones e integraciones de las modalidades presencial y virtual desde la secuencialidad no lineal no lineal sino experiencias que demandan diferentes formas de mediación que es lo que llamamos hoy en día Blende y reconocemos también la simultaneidad este último reflejado en el desarrollo de experiencias de aprendizaje donde hay estudiantes participando de manera presencial física pero también estudiantes presentes cognitivamente hablando de manera digital esta simultaneidad demanda como lo planteó Franks no solo de unos escenarios que posibiliten de que la experiencia sensorial de los estudiantes sea muy cercana a los estudiantes que están presentes físicamente sino de profesores que estén preparados para promover formas de interacción pensadas para ambas presencialidades la universidad autónoma occidente está trabajando en el desarrollo de 37 programas bajo estos principios 12 ya tienen registro calificado 13 están ante solicitud ante el ministerio de educación nacional y los demás están en construcción y te preguntarás y seguramente mis compañeros que cómo hemos hecho para acelerar esta multimodalidad y lo hemos hecho haciendo un recorrido en coherencia en coherencia entre tres dimensiones entre lo macro lo meso y lo micro lo macro entendido por supuesto como aquellas política pública como nuestro proyecto educativo institucional nuestra política curricular nuestro plan de desarrollo del 2030 una política curricular que la apuesta a las pedagogías activas lo meso expresado en los diferentes programas proyectos educativos de los programas que la apuestan al desarrollo de una serie de competencias para la vida transversales básicas para la profesión y por supuesto para el campo de conocimiento o profesión estos proyectos educativos de los programas se ven representados a través de planes de estudio planes de estudio que después se reflejan en lo micro y en lo micro están los cursos las experiencias de aprendizaje que se ven reflejados con resultados de aprendizaje en coherencia con las competencias definidas por el programa que despliegan una serie de actividades de aprendizaje que se definen una serie de acciones de encuentro de acompañamiento y estudio independiente tal cual como lo dice el crédito académico en el trabajo de los estudiantes Muchas gracias Germán muy interesante entre otros aspectos esta alineación que nos compartes entre las dimensiones macro meso y micro de los procesos de innovación académica yo creo que de ellas se deriva una visión integradora de la innovación educativa bueno hemos hablado de aceleración de innovación y de logros pero sabemos que estos procesos están llenos de retos de experiencias de experimentación quiero volver a María José de la Fundación del Área Andina para que nos comparta desde su perspectiva desde su naturaleza institucional cuáles son los retos los desafíos más relevantes que han encontrado en estos procesos de aceleración y de innovación bueno Luis David yo creo que dentro de lo que hemos podido escuchar de este panel un elemento que definitivamente lo señalaba Rubén en su intervención tiene que ver con el acceso a tecnología y a la conexión en las regiones digamos que si bien hemos logrado sortearlo de alguna manera para atender a las nuevas necesidades del entorno pues evidentemente sigue siendo un elemento sobre el que tendremos que seguir avanzando a nivel nacional y mejorando esas condiciones para que cada vez sea más fácil para las personas que están especialmente en la ruralidad que es donde más necesitamos de este ejercicio educativo donde ellos tengan un mayor acceso eso es fundamental y es un desafío importantísimo para Ariandina uno de los retos más importantes para el semestre que ya inicia es precisamente la puesta en marcha de un modelo aumentado de aprendizaje como lo hemos denominado un modelo que se gesta desde la academia misma y que parte de la necesidad y de un diagnóstico profundo de los estudiantes y de sus necesidades haciendo un ejercicio de creación como lo denominamos como lo denomina incluso la academia y los equipos que hicieron todo este este andamiaje y esos artefactos que permiten unir el ejercicio pedagógico con la herramienta con la experiencia y que ponen en el centro al estudiante ese será el gran reto para nosotros en este en este semestre y tenemos una academia absolutamente volcada al estudiante y un equipo administrativo y docente enfocado en eso pero también más allá de Ariandina entrando en las instituciones nosotros necesitamos que todas las instituciones y que los entes regulatorios a nivel mundial se mantengan al tanto de lo que está sucediendo afuera y que traigamos prácticas también de otros sectores que enriquezcan el ejercicio educativo y aquí es importantísimo asegurar la pertinencia porque en momentos donde todo evoluciona tan rápido la pertinencia en términos de lo que le entregamos al estudiante en términos de lo que le ofrecemos al estudiante mismo toma una una importancia enorme entonces mantenernos en esa vía es un reto importantísimo el definitivamente este ejercicio y me gusta usar muchísimo el el concepto de metodologías ágiles para este ejercicio de innovación porque es la forma en la que podemos iterar sobre diferentes soluciones y diferentes propuestas que tenemos y si bien el sector educativo es un sector que inicialmente se considera como un sector que puede tomar un tiempo en tomar decisiones o que puede avanzar ese es un paradigma también que siento que con este ejercicio y con lo que ha venido pasando en esta coyuntura va a cambiar absolutamente porque en definitiva la educación tiene que ser esa punta de lanza y tiene que ser el centro de cómo avanzan los diferentes sectores a nivel mundial entonces ese es el gran reto del sector educativo un ejercicio como el plan padrino un ejercicio como el que estamos teniendo en este momento demuestra la importancia de la colaboración entre las instituciones de la colaboración entre los equipos sin esperar nada a cambio no es necesario ni siquiera firmar un convenio o firmar esto es simplemente la 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 transferencia de conocimiento y la generación de valor entre las universidades lo que hace que realmente el sector educativo pueda crecer y posicionarse en ese sentido de colaboración articulación y trabajo en equipo eso es básicamente lo que para nosotros ha significado el plan padrino una oportunidad enorme de compartir experiencias y de aprender también de todas estas instituciones con las que hemos venido trabajando bueno muchas gracias Marcos elementos muy interesantes en los que has puesto acá en la conversación en materia de las brechas de acceso que tenemos el trabajo colaborativo y la cooperación entre instituciones pero uno también muy de fondo el perder el temor a dejar un poco de lado lo que conocemos para abrirnos a nuevos modelos educativos aumentados como lo ha señalado pertinentes para los estudiantes y relevantes socialmente Franz en el caso de la Universidad del Rosario ¿cuáles son los desafíos más relevantes que ustedes consideran tenemos que afrontar justamente en materia de estos procesos de innovación educativa? Bueno Luis David y todos muchas gracias pues por la pregunta yo creo que quisiera empezar con un desafío gigante que tenemos todos todas las instituciones y es el de continuar con una actitud abierta a la transformación en momentos de tri una de las cosas que si se quieren más me asusta o más sobre la cual quiero llamar un poquito la atención es que estos momentos de pandemia y de crisis traen una sensibilidad muy particular una sensibilidad hacia escuchar al otro pero también actuar con base en lo que el otro está diciendo y yo siento que hay una hay una apuesta y hay un reto fundamental y es que cuando esto vaya pasando o nosotros como seres humanos que nos adaptamos tan rápidamente a las cosas nos empecemos otra vez a acomodar nos empecemos a sentir cómodos tranquilos ajustar y acomodar y que perdamos esa disposición de escucha de escucha que yo creo que hemos logrado entonces estos días han sido de experimentación de iteración de realmente de crear y de explorar eso no lo podemos no lo podemos perder no podemos volver a poner en el cajón de las cosas para después lo que estamos empezando a hacer y ahí yo creo que hay un un reto gigantesco en este espíritu en mantener ese espíritu y en profundizar incluso ese espíritu de transformación de creatividad de imaginación de escucha y de acción que hemos pues venido desarrollando entonces yo siento que hay un reto gigantesco y valga la cuña que desde el laboratorio precisamente lo podamos seguir jalonando ¿cierto? otro reto muy pequeñito y puntual de nosotros ya digamos como universidad fue el de escuchar diversas voces ¿no? el poder construir digamos diversas voces en una comunidad como la nuestra compleja llena de voces diversas y que eso realmente pues la enriquecen y la hacen fascinante y eso en un tiempo de en un margen de tiempo pues bastante estrecho como es el que hemos tenido todos ese para mí ha sido un reto pues tremendamente interesante y yo creo que ahí es en donde salen muchas cosas en clave pues de creatividad ¿no? y yo creo que ese desafío también es vital seguir escuchándonos con cuidado esa idea de los diálogos de sordos a mí me suena mucho y es porque hombre por ahí dice una frase creo que es de Safter estamos cansados de escucharnos para no decir nada o estamos cansados de hablar para no decir nada no podemos pues digamos tener esa esa actitud y tampoco con pues nuestras comunidades y una cosa digamos también ya bajando en asunto más puntual tuvo que ver como con la concepción de este segundo semestre dadas pues las incertidumbres propias en las que hoy día estamos y seguimos estando y por lo menos en el corto plazo pues vamos a estar porque nosotros queríamos enviar pues a nuestros a nuestra comunidad un mensaje de que la creatividad más bien se fortalece en tiempos de crisis y que María José nos decía un semestre ampliado nosotros lo pensamos que un semestre recargado cierto que permitía hombre que nuestros estudiantes si tuvieran y nuestros profes se prepararan para una experiencia de aprendizaje como en acceso remoto que iba más allá del uso de una plataforma de videoconferencias y que toda nuestra comunidad supiera y se alimentara que es posible pensar en una experiencia universitaria más allá de las clases en acceso remoto y debo confesarles y creo que eso también ha pasado en otras instituciones que eso sacó dosis enormes de creatividad en nuestras comunidades ¿no? torneos de eSports apoyo médico integral de forma remota con contenidos de libre consumo incluso unas maratones que yo no sabía ni que existían que a partir del uso de apps individuales pueden crear y poner premios etcétera es decir ahí es en donde yo siento que la esperanza y la creatividad humana salieron a relucir con todo ¿no? y eso nosotros para nosotros fue muy importante visibilizarlo y crear como un compendio y mostrar a nuestra comunidad esta experiencia recargada con algo que llamamos una experiencia el playbook que no es otra cosa que mostrarle a toda nuestra comunidad esas diferentes experiencias que eran más allá pues del acceso remoto de la plataforma para estudiantes de pregrado de posgrado para nuestros funcionarios y finalmente quisiera cerrar con algunas preguntas con tres preguntas que considero que tenemos que seguirnos haciendo como instituciones y que ponen como algunos puntos de cara a lo que el laboratorio está pensando y a lo que nosotros como instituciones insisto debemos seguir sobre lo cual debemos seguir reflexionando y actuando el primero es un poco pues hombre en el fondo qué papel le vamos a empezar a dar a la presencialidad en este contexto de transformación digital tenemos que revisarlo pensarlo y actuar sobre ello el otro es qué tipo de interacciones debemos promover entre uno y otro escenario y cómo podemos construir experiencias que por el contrario no disocien la experiencia remota digital o virtual de la experiencia presencial sino que precisamente las vinculen se enriquezcan unas con otras yo creo que en términos de desafíos son tres grandes desafíos que tenemos que seguir pensándonos a nivel pues sector de educación superior Muchísimas gracias Franz muy inspirador estos elementos que nos compartes pero sobre todo ese gran desafío que has mencionado de cómo continuar con una actitud abierta a la innovación transformadora una vez la pandemia comience a desvanecerse y lo que hoy nos reúne es precisamente una opción para lograr mantener ese espíritu de innovación en nuestras instituciones de educación superior y en general en el sistema nacional es de especial importancia comprendiendo siempre la diversidad como una de las mayores riquezas del país percibir cómo estos desafíos se vienen identificando también desde la mirada regional me gustaría entonces escuchar la mirada desde la institución universitaria colegio mayor de antioquia Rubén Darío cómo ves estos desafíos Luis y compañeros yo creo que hay para nosotros básicamente tres desafíos el primero el primer reto es no retroceder hacia estructuras curriculares hacia procesos de enseñanza y aprendizaje rígidos es decir cómo logramos consolidar todo lo que hemos avanzado en tan corto tiempo cómo logramos que eso nunca abandone el aula de clase cómo logramos que sea parte ya del ADN de la cultura del quehacer universitario lo primero el segundo tema que es fundamental para nosotros es continuar la formación la capacitación de nuestros docentes en todas estas tecnologías mediaciones didácticas pedagógicas que le permiten que la experiencia educativa sea una experiencia mucho más enriquecedora y de alta calidad y el tercer elemento Luis tiene que ver con el compromiso que debemos tener todos por continuar con los procesos de transformación curricular que gracias a este fenómeno que se ha presentado nos han obligado a repensarnos entonces serían tres capacitación del cuerpo docente consolidar estos procesos de transformación y de puesta al servicio de la academia de las TIC y el tercer elemento es utilizar todo esto para apalancar los procesos de transformación curricular bueno muchas gracias Rubén Darío muy importantes desafíos que señalas sobre todo quiero hacer énfasis en ese último de la ampliación y de la transformación de la oferta académica para atender claramente nuevas demandas socioambientales esto abre espectro sobre la concepción y mirada de innovación educativa Germán desde la Universidad Autónoma de Occidente ¿cómo perciben ustedes estos retos y desafíos en materia de innovación educativa? Gracias Luis David yo por supuesto coincido con todas las apreciaciones de mis compañeros diría que hay muchos retos y desafíos en este océano azul que es la educación mediada por TIC no obstante describiré tres que desde el punto de vista de nuestra universidad son fundamentales uno los procesos de naturalización entendiendo lo que son procesos de apropiación cultural dos el dominio de los lenguajes en lo digital y tres el aprovechamiento de los contextos de actuación de nuestros estudiantes con respecto al primero tenemos para la naturalización tenemos que pasar de los procesos de capacitación a los procesos de apropiación cultural eso que implica el reconocimiento de las matrices culturales de nuestros profesores y estudiantes de sus campos disciplinares de sus campos de acción de las creaciones que ellos hacen desde el contexto desde sus propios contextos de actuación y a partir de ahí construir itinerarios posibles de formación que respondan a esas realidades pero no nos quedamos ahí esos itinerarios deben verse reflejados en realizaciones muchas veces nosotros tenemos capacitaciones largas donde abrumamos a nuestros profesores de información y finalmente entendemos que los desarrollos derivados de esos procesos de formación fueron muy pocos necesitamos realizaciones derivados de los procesos de formación de nuestros profesores que lleguen a implementarse directamente en sus propios contextos en el aula donde podamos validar por un lado las experiencias de aprendizaje los niveles de apropiación de los estudiantes y por otro lado si las mediaciones usadas fueron las más indicadas otro de los retos que comprendemos que es una prioridad es el manejo es el manejo de los lenguajes porque entendemos que la prioridad no es el manejo de los ambientes no porque el asunto como lo dijeron mis compañeros no se reduce a la migración de un espacio de naturaleza física constituido por ladrillos y cemento a un ambiente de naturaleza digital constituido por bits sino especialmente en las producciones simbólicas y en las experiencias de aprendizaje que desplegamos dentro de ellos muchas gracias Germán en tu intervención nos señala retos muy de fondo en materia de la forma en que tenemos que mirar procesos de naturalización de la innovación educativa el dominio de nuevos lenguajes y nuevas representaciones que considero son iluminantes en una mirada muy renovada de experiencias y ambientes de aprendizaje muchas gracias bueno el tiempo es corto quisiera regresar a nuestros cuatro panelistas para que en un minuto este es un desafío interesante en un minuto puedan conectar logros aprendizajes y desafíos con la iniciativa que hoy nos congrega el laboratorio de innovación educativa para la educación superior Colab María José en tu opinión cuál puede cómo puede darse esa conexión bueno Luis David yo creo que este este ejercicio de laboratorio es una apuesta contundente por ese cambio de paradigma y por promover también este esta dinámica de de probar de repensar de equivocarnos porque no porque precisamente por eso estamos en estos procesos de innovación que nos permitan analizar diferentes opciones y construir sobre ellas entonces creo que es una oportunidad espectacular una apuesta muy interesante a nivel nacional y que todas las instituciones estamos llamadas a aprovechar este momento tan importante este hito tan relevante en el sector educativo colombiano para tomarnos ese ejercicio muy en serio incorporarlo yo creo que todos los planes de desarrollo de las instituciones incluyen una mirada desde el punto de vista de innovación educativa así que esto es como ponerle un poquito un acelerador también a ese concepto y enmarcarlo en un centro donde se nos permita equivocarnos iterar y sacar mejores soluciones y plantear nuevas soluciones a la problemática a nivel general hoy el reto que tenemos es llegar a ese más de 50% de cobertura ese es el gran reto innovar para impactar cada vez más vidas para transformar las vidas de todas las personas que requieren una educación superior de calidad y que la requieren para poder apoyar y aportar en sus regiones y cambiar sus contextos así que ese es el gran reto del laboratorio y estamos totalmente emocionados por lo que podamos trabajar en conjunto colaborando y asegurando pues mejores y cada vez una renovación de los portafolios y de los servicios y acompañamientos que podamos darle a nuestros estudiantes Franz en tu opinión Rubén nos decía algo y quisiera parafrasearlo con el título de una de una película de hace mucho tiempo que se llama Retroceder Nunca Rendirse Jamás entonces son estos son momentos para no retroceder y para no rendirnos y en ese marco yo creo que la iniciativa del laboratorio es de tremenda importancia yo yo me imagino este laboratorio como un espacio de encuentro de diálogo y de experimentación como un espacio para la creatividad y y siento que necesitamos seguirlo haciendo seguirlo pensando como un semillero pues de iniciativas porque desde hace desde hace un tiempo diferentes instituciones pues nos hemos dado a la a la tarea de levantar un poquitico la mano insistiendo en la necesidad de la innovación educativa en mirar tendencias mundiales para enfrentar los desafíos actuales y este es el momento para que estas iniciativas tengan un puerto y un escenario para echarlas a andar por eso para mí es una apuesta fundamental y también una una apuesta de presente y de futuro porque nos va a permitir lanzarnos a explorar y a discutir otros formatos académicos modalidades de impartición que hemos señalado espacios de cooperación de alianzas de consorcios de sociedades bueno en fin un espacio real de innovación académica que tiene que empezar precisamente pues por el diálogo para sacar innovaciones curriculares profundas para pensarnos en modelos de entrada a la universidad mucho más flexibles que los que tenemos hoy en día y que nos permitan ofrecerle a los estudiantes unas formas de exploración de sus habilidades de sus intereses y de sus vocaciones más allá de su inscripción pues en programas específicos entonces la travesía continúa tomando las palabras pues de María José y yo siento y tiene que ser esto el laboratorio de la plataforma que tiene que anudar esas iniciativas y ayudarlas a jalonar para remodelar y para seguir pensando el presente y el futuro pues de Colombia Muy interesante perspectiva las que nos han convertido María José y Franz me gustaría escuchar ahora a Rubén Darío y después a Germán sobre esta conexión y esas expectativas con relación al laboratorio de innovación educativa para la educación superior Colombia Rubén Darío Fran Luis y compañeros no sin duda alguna yo lo decía al principio cómo fue posible que en tan corto tiempo todas estas instituciones que hiciéramos parte de esta estrategia de esta estrategia lográramos aprender tanto para nosotros como institución la estrategia del plan padrino y más aún todo esto que se viene con lo del laboratorio es sin duda alguna un aporte más que debemos aprovechar todos a nivel nacional es una experiencia muy bonita porque como lo han dicho los compañeros todos ahí fuimos con el aporte mire estamos desarrollando estos elementos en mi universidad creemos que les pueden servir a ustedes y todos de manera muy amplia dadivosa fuimos entregando esas prácticas curriculares esas prácticas innovadoras y eso es lo que hace que esa perspectiva del laboratorio que se viene ya y que estamos lanzando con este evento sea una perspectiva supremamente exitosa a la cual le adoramos todos los mayores éxitos en este resto de tiempo y que podamos nutrirla obviamente con todos los aportes institucionales muchas gracias Rubén Germán tu palabra muchas gracias Luis David no pues a unarme también a los comentarios de los compañeros decirles desde que desde este marzo hemos estado inmersos en un gran laboratorio donde ha aflorado la innovación y la creatividad un escenario que nos ha llevado a visionar la evolución de la educación desde la perspectiva pero también desde la imaginación el laboratorio virtual de innovación educativa es una es una iniciativa necesaria para nuestro para nuestro contexto por dos razones fundamentales entre otras por supuesto capitalizar los aprendizajes buscando seleccionando sistematizando organizando y analizando críticamente todo el acervo cultural derivado de las construcciones locales que contribuyan por supuesto al mejoramiento de las instituciones de educación superior desde las singularidades de su proyecto educativo institucional bueno muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por sus muy valiosas intervenciones por abrirnos la puerta a sus convicciones académicas y a las maravillosas experiencias que vienen configurando dentro de cada una de sus instituciones que son claramente un patrimonio importantísimo del sistema de educación superior colombiano como hemos visto todos todas estas experiencias se configuran a partir de la creación de la apropiación de ideas nos han mencionado estrategias nos han hablado de conocimientos de metodologías e incluso de alianzas que han venido generando transformaciones en las dinámicas de cada una de las comunidades educativas y sobre todo esto lo resalto de manera particular en la cultura institucional que de acuerdo con las particularidades de cada una de las instituciones logran claramente llevar la innovación a ser parte efectiva de vivir su condición de bien social esto nos brinda una visión amplia de la incidencia de la innovación educativa en el mejoramiento de los procesos de enseñanza de aprendizaje en la transformación de actitudes y conceptualizaciones para fortalecer ese fin último la formación integral el aseguramiento de aprendizajes y por tanto en el fondo tributar de manera directa y efectiva a la calidad educativa ahora bien abordamos también el desafío de que la innovación académica sea apropiada por todos los estamentos universitarios y sobre todo que a través de ejercicios colaborativos como el laboratorio de que hoy se lanza sea sostenible en el tiempo adaptable para todos es decir en el fondo una innovación que florece en la diversidad que es la mayor riqueza de nuestro país muchas gracias a todas las personas que nos han seguido y estoy seguro que con los aportes de los panelistas tendrán insumos fundamentales para continuar construyendo horizontes estrategias y proyectos efectivos en innovación educativa y y y y y y